Hola gente de youtube hoy les traigo la historia del chupacabras espero que les guste esta historia bueno no olviden suscribirse para más contenido como este y den like a los vídeos buenos sin más que agregar que comience el vídeo el término chupacabras hace referencia a un críptido legendario que se describe como un ser que ataca animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales el mito tuvo su origen en la isla de puerto rico en 1995 1 y desde entonces se han reportado diversos supuestos avistamientos en lugares tan lejanos a la isla como main y chile e incluso provenientes de países fuera del continente americano como rusia y filipinas 1 la mayoría de los informes de avistamientos provienen de américa del norte como méxico y al sur américa central y américa del sur especialmente en países como costa rica bolivia ecuador argentina brasil puerto rico república dominicana honduras nicaragua colombia guatemala el salvador panamá perú chile uruguay venezuela paraguay y algunas zonas del sur de eeuu el nombre proviene de los supuestos hábitos hematófagos de la criatura del que se cree que ataca animales domésticos especialmente cabras succionando toda la sangre del cuerpo del animal las descripciones físicas de la criatura varían pero comúnmente se describe como una criatura pesada del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta en la base de la cola la gran mayoría de los supuestos avistamientos han sido descartados o nunca han podido ser confirmados debido a la falta de pruebas en el caso de los avistamientos ocurridos en el norte de méxico y el sur de los estados unidos se ha verificado repetidamente que las criaturas identificadas como chupacabras son en realidad perros u otros animales enfermos de sarna biólogos y oficiales de manejo de vida silvestre describen al chupacabras como una leyenda urbana contemporánea esta es la descripción de su apariencia la descripción más común del chupacabras es la de una criatura parecida a un reptil de piel coriácea o escamosa de color gris verdoso y de espinas afiladas o plumas a lo largo de la espalda se describe como un animal de poco más de un metro de altura y que al estar de pie o saltar guarda cierta similitud con un canguro una descripción menos común del chupacabras es la de una raza extraña de perro salvaje esta variante es descrita comúnmente como carente de pelo y con una columna vertebral pronunciada de cuencas oculares inusualmente profundas colmillos y garras se dice que el chupacabras vacía completamente de sangre y en ocasiones de órganos a sus víctimas normalmente a través de tres agujeros en forma de un triángulo invertido aunque hay relatos que citan uno o dos agujeros durante este tiempo a este ser se le asignaron en los medios de comunicación diferentes características físicas y de comportamiento de acuerdo con algunas noticias el chupacabras era un extraterrestre o un murciélago gigante producto de una mutación genética o un experimento fallido de laboratorio la caracterización más recurrente que presentaban los medios de comunicación era la de un ser de aproximadamente 130 metros de estatura con cara alargada ojos y colmillos grandes lengua larga y color oscuro además poseía alas y aletas en la espalda la parte inferior de su cuerpo era peluda y la superior se parecía a la piel de un reptil caminaba encorvado y sus miembros estaban provistos de enormes garras los primeros reportes de ataques ocurrieron en marzo de 1995 en puerto rico cuando ocho ovejas domésticas fueron encontradas muertas cada una con tres heridas punzantes en el área del pecho por las que aparentemente había sido succionada toda la sangre del cuerpo algunos meses después una testigo presencial llamada madeline tolentino declaró haber visto a la criatura en el pueblo puertorriqueño de canóvanas afirmando también que alrededor de 150 animales domésticos habían sido encontrados muertos poco después de los reportes de puerto rico empezaron a surgir reportes de muertes de animales en circunstancias supuestamente similares provenientes de otros países como república dominicana argentina bolivia chile colombia panamá perú brasil eeuu y méxico la creación del término chupa cabras ha sido atribuida al comediante y empresario puertorriqueño silberío pérez quien lo acuñaría al poco tiempo de haberse publicado los primeros incidentes posible origen en el libro journeito de polar sea escrito por sir john franklin en 1823 dice los melancólicos sonidos que se oyen en las silenciosas noches de verano y que la ignorancia de los hombres blancos considera como los gritos del chupa cabras goaz suker en inglés son realmente según mi informante un indio los lamentos de estos infelices seres refiriéndose a los espíritus de determinados muertos según esto el mito del chupa cabras tiene al menos 200 años de antigüedad y fue llevado a américa por los europeos una investigación realizada por el autor benjamín ratford llegó a la conclusión de que la descripción dada por la testigo original en puerto rico madeline tolentino se basó en la criatura sil de la película de ciencia ficción especies de acuerdo con el autor de scott corrales la criatura sil es casi idéntica a la descripción del chupa cabras hecha por tolentino y supuestamente la testigo habría visto la película antes de reportar el avistamiento corrales explica también que sil y el chupa cabras comparten varias características físicas incluyendo las espinas de la espalda ratford concluyó que la descripción más importante del chupa cabras no es fiable este problema afecta seriamente la credibilidad del chupa cabras como una criatura real adicionalmente los reportes de que a las víctimas se les había succionado la sangre nunca fueron confirmadas por una necropsia la única manera de confirmar esta conclusión un análisis realizado por un veterinario a 300 supuestas víctimas del chupa cabras encontró que no habían sido desangradas al parecer los testigos interpretaron la falta de sangre en alguna área con una extracción de la misma cuando otra explicación puede ser que el animal que atacó a la víctima no mordiera una arteria principal o que ésta se desangrara internamente rafford dividió los reportes del chupa cabras en dos categorías los informes de puerto rico y latinoamérica donde a los animales se les ataca y supuestamente la sangre se les extrae los informes en eeuu de mamíferos la mayoría de perros y coyotes afectados por sarna a los que la gente llama chupa cabras por su aspecto extraño a finales de octubre de 2010 el biólogo barrio connor de la universidad de michigan llegó a la conclusión de que todos los informes de los chupa cabras en los eeuu eran coyotes infectados por el parásito sarcoptes escabinei el ácaro de la sarna cuyos síntomas podrían explicar la mayoría de las características del chupa cabras poco pelaje piel gruesa y olor intenso o connor determinó que los ataques se produjeron porque esos animales estarían tan debilitados que les resultaría difícil la caza por lo tanto podrían verse obligados a atacar al ganado más fácil que cazar un conejo o un ciervo aunque varios testigos llegaron a la conclusión de que los ataques no podían ser obra de perros o coyotes porque la víctima no había sido devorada dicha conclusión no es correcta de acuerdo con expertos tanto perros como coyotes pueden matar una presa y no consumirla ya sea por inexperiencia lesiones o dificultad para matarla la presa también puede sobrevivir al ataque directo pero morir luego por hemorragia interna o un choque circulatorio la presencia de dos agujeros en la presa correspondientes a colmillos son de esperar ya que esta es la única manera que la mayoría de los animales carnívoros terrestres tienen de atrapar a su presa y bueno queridos suscriptores aquí termina un vídeo más del canal suscríbanse para más contenido como este y den like a los vídeos buenos sin más que agregar adiós